bueno a ver premios de temporada ya se ha cerrado la votación así que aquí no afecta si se meten en playoff si no sé qué si ya ni se hace 50 ya está cerrado sólo cuenta hasta el 8 de marzo que mvp mvp yo digo janis yo lo tengo claro clarísimo claro no quiero decir muy a mi pesar porque entonces parece que tenga algo contra janis y no es verdad pero creo que a lo mejor si el año no se hubiera cortado si hubiera seguido estábamos en un momento el fin de semana justo en que se acabó lebrón ganó a janis hizo un gran partido de tal no sé qué ahí a lo mejor podríamos haber tirado el hilo pero creo que ahora mismo está claro que es para janis y para mí el año anterior tenía que haber sido para harden y no para él pero bueno es igual unas declaraciones de duane way duane way lo dejó muy claro dijo actualmente lebrón james es el mejor jugador pero si miramos la temporada janis ante tocompo ha sido el mvp y le puso un 8 a lebrón no sé qué le puso porque sus notas son un poco raras no le va a gustar eso a lebrón de su amigo duane yo creo que será janis pero para mí si fuera lebrón me parecería bien si la prensa decidiera que fuera lebrón a mí no me molestaría con rookie del año yo creo que si la temporada hubiera seguido y zion hubiera metido a los pelicans en playoff yo creo que zion hubiera tenido una oportunidad ahora evidentemente ya no por lo tanto creo que va a ser jamorán que de hecho todavía los puede meter en playoff ya fuera de la votación y en burbuja y sería por play no para mí también tiene que ser para jamorán y no me parece mal al revés o sea me parece que es un año espectacular de jamorán tal vez los números no son o sea los números son buenos pero no son tanto como la sensación que te da verle jugar y ver esa esa ligereza esa livianez con la que se mueve por la con la que flota por la pista yo se lo daría jamorán para mí rookie del año jamorán pero si zion guliamson no sé bueno hubiese jugado ya desde el primer día sin sufrir lesiones ni nada de nada zion habría sido el rookie del año pero con bastante contundencia pero ya jamorán decimos decimos ya morán defensor del año uff aquí es muy complicado yo creo que para compensar lo de giannis creo que se lo van a dar anthony davis creo y me parece que ha sido un año defensivo de anthony davis de muchísimo nivel o sea de hecho anthony davis podría ser también candidato en vp si quisiera así si ampliamos la lista pero yo creo que se lo van a dar a él yo he mirado el panel de expertos de y es bien que hicieron votaciones los periodistas de ahí y antetocompo le dan 10 votos y a davis 6 por lo tanto tenemos igualdad bastante intensita también por ahí pero bueno no sé bueno ponen a pama de vallo y gober ponen a pama de vallo y gober con dos votos cada uno pero antetocompo yo creo que hará el doblete y ojo no también sí yo creo que el mvp mvp mejor defensor se lo lleva antetocompo yo creo de todas formas me parecería excesivo sinceramente estoy muy hater de giannis cuando al revés disfruto mucho viéndolo jugar roc y si sé que tú estuviste con él y ojo cuando se vaya claro pero que en este punto de su carrera tuviera dos mvps y un mejor defensor a mí me parece exagerado estoy de acuerdo pero también es verdad que si ganara el título este año y el título el año que viene por ejemplo la historia dirías ah pues sí sabes o sea quiero decir a lo mejor los de steve nash viendo que no ganó y tal se hacen un poquito más sabes los premios estoy de acuerdo contigo pero a lo mejor la historia le acaba haciendo justicia y lo miras atrás y dices a claro sí o a lo mejor se desinfla a lo mejor se desinfla y dices claro en primera ronda y que sí 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 no 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 por eso estoy de acuerdo todas formas matizar una cosa que he dicho a dani decir se lo van a dar para compensar hay que hay que entender que es la votación de mucha gente que pueden actuar de esa forma pero no de forma coordinada o sea no hay un comité no me refiero no me refiero de una forma pasteleada ni artificial sino que simplemente por una una cuestión de equilibrio y casi de karma universal creo que no puede no no concibo que coincida en las dos votaciones para giannis como dice jordi puede ser puede ser ha pasado alguna vez pero a mí me tendremos tendremos tiempo nos queda muchos programas antes de que de que acabe la liga nos vemos ahí muchas gracias por estar ahí recuerda que puedes ver el programa en youtube y puedes ver estas cápsulas también en las que siempre nos mojamos a pesar o especialmente por el calor que hace muchas gracias a todos y nos vemos pronto que dime muy rápido campeón clippers así que lo dije y lo legón lakers backs campeón lakers ojo el que gane el que gane como estará contento que le pague la cena a los otros y así lo hacemos venga hasta luego adiós adiós